que tal amigos buenas tardes buenas tardes como esta mi gente bonita hermosa a los saludos amigo el Richie haciendo este pequeño video para darles un agradecimiento agradecerles a toda la gente que me siguen por las redes sociales especialmente en YouTube estamos aparecemos como el Richie gracias por apoyar mi gente bonita de Pandel mi gente hermosa de Lancaster de Little Rock California City y por acá en el Valle San Fernando hermosa gente saludazos del Richie el Richie para el mundo en una forma de agradecimiento estamos viendo este video para agradecerles a todas las personas que me están apoyando por ahí en mi nuevo canal el Richie en YouTube saludos a la hermosa gente que ya se está por ahí este también es uniendo a nosotros estamos trabajando con un formato un formato de música de música alegre música bailable domingo a domingo hacemos nuestros videos y los depositamos en la página del Richie en YouTube saludos a la gente que me conoce por ahí los del Facebook ánimo gracias por su apoyo ahorita andamos por acá en el Valle de San Fernando y por cierto nos toca trabajar este sabadito aquí en San Fernando su admit nos invitaron a un bailongo que hay que ir a cubrir por ahí compañeros así es de que saludazos les agradezco mucho que me sigan apoyando somos poquitos pero somos sinceros y como dijo por ahí un señor muy conocido paso a paso se llega lejos gracias por tu apoyo Margarito 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 Music por ahí estamos siguiendo sus recomendaciones y bueno paso a paso paso a paso se llega lejos recuerde saludazos somos el Richie para el mundo todos los domingos no se pierda los videos que estamos por ahí subiendo así es de que todos los domingos busque su control que no se lo ganen busque sus palomitas su soda y aprender la televisión a ver los videos del Richie para el mundo ahí estamos mire presentes para servirles gracias a mi gente bonita que me sigue apoyando como les repito Lancaster Fan del Little Rock League Los Ángeles California City y ahora estamos bajando para acá para el Valle de San Fernando con otros nuevos videos gracias suscríbete a mi canal para que sigas por ahí recibiendo más información sobre todo lo que estamos realizando en San Fernando y por allá en el Valle del Antílope somos el Richie para el mundo que la pasen bonito nosotros nos quedamos por aquí a la expectativa esperando a ver que por ahí grupo nos sale para grabarlo hombre a mi gente del Nappy Ranch saludos del Richie para el mundo